de la localidad con más historia, arte y cultura de Bogotá. Bienvenidos, esto es Potencia Tu Vida, Potencia Digital. Hoy comenzamos en Antioquia, donde hicimos parte del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas en Medellín y sostuvimos un espacio de intercambio con las comunidades en la Mesa de Conectividad. Los datos hoy son fundamentales, insisto, no solo para políticas públicas, sino para la innovación y para el desarrollo. Hoy no podríamos ver un mundo de inteligencia artificial si, por ejemplo, no tenemos un proceso de datos bien hecho. Por eso, para mí, este es uno de los eventos más importantes. Otro de los temas fundamentales es cómo cada vez más los datos tienen que ser transparentes. Luego, para nosotros, este foro es muy importante para empezar a construir, desde las Naciones Unidas, desde los países, una gobernanza de los datos. Tenemos muchas dificultades de conectividad. La conectividad, de alguna forma, se pierde, no solamente en Río Negro, sino en todo el Oriente Antioquia. Qué bueno que un ministro por fin viene, nos escucha. Y, por supuesto, esperamos, señor ministro, que con usted podamos trabajar en articulación para poder mejorar y entregarles bienestar. Primero, agradecerles a todas sus participaciones. Lo que tenemos nosotros es trabajar por Antioquia, trabajar por Colombia. Nosotros estamos invirtiendo 178 mil millones en Antioquia. En conectividad, pues, tenemos varias estrategias. Lo segundo es mejorar lo que hay. Yo sí me voy con la tarea de lo que está pasando en San Luis, que me preocupa mucho, en San Rafael. Enviemos el equipo de supervisión y de investigación del ministerio y que hagan las pruebas en los municipios del Oriente, sobre todo en los que más se han quejado. Igualmente, el ministerio va a lanzar algo muy importante que nos va a ayudar mucho, que es toda una plataforma de inteligencia artificial que nos va a permitir ver en tiempo real qué está pasando con la señal de celular. El Oriente tiene muchas condiciones para volverse una región innovadora, una región que dé un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo. Pero eso hay que darle un componente adicional. Puede ser una región que se vuelva productora de microprocesadores y sí traer unas inversiones grandes que le ayude a mejorar la calidad de vida a los habitantes de la región. Eso requiere lo más importante en tecnología, que es el conocimiento, el talento humano. Si no tenemos gente que sepa de eso, pues, va a ser muy difícil resolver los temas. Pero el ministerio tiene los formación, que eso es lo invito a los alcaldes a que se inscriban. Tenemos Cenatic, tenemos Talentotec, que lo tenemos aquí en Medellín, Colombia programa. A los niños de primaria les enseñamos código. Y finalmente el tema de los computadores. Nosotros hoy entregamos el 30% de los computadores a las instituciones y el 70% a los niños. Y estamos listos desde Vintic para ayudarles, queridos alcaldes y querida comunidad, en desarrollar esto. Les cuento que en Popayán conocimos a una empresa del sector GovTech, especializada en soluciones basadas en la nube, la cual está transformando la administración pública en Colombia y Latinoamérica. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía TIC. Yo me desplacé para Popayán y me encuentro con Karen Cristina Gómez Muñoz. Ella es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones. Guau, qué teza, Karen, bienvenida en Sintonía TIC. Muchas gracias, Manu, sí, siempre en Sintonía TIC. Muy bien, una mujer apasionada, entonces, por la electrónica y por las telecomunicaciones, ¿no? Sí, señora. ¿Esto a qué se debe? Siempre me ha gustado la tecnología. Soy una chica TIC. Muy bien, además que ella tiene una empresa aquí en la región que desarrolla soluciones para el sector gobierno. Qué chévere, de verdad, pensar también en los entes territoriales. También contémosle un poco a los televidentes a qué se debe, pues, esta idea de negocio. Listo, pues, les cuento, mi empresa es ApsuSas, nosotros somos una GovTech de la ciudad de Popayán y esto viene, o sea, nace desde que trabajaba como funcionaria pública en una entidad territorial aquí en mi región y detectamos la necesidad. Entonces, con esta necesidad postulamos una idea de negocio a una convocatoria que hubo de Mintic hace muchos años, hace más de 10 años eso, de las convocatorias de Aps.com. O sea, que mi empresa nació desde una convocatoria de Mintic de Aps.com. Entonces, precisamente este año han participado de una convocatoria en el Ministerio TIC denominada Potencia. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Fue fácil esa participación? ¿Cómo les ha servido? Bueno, le cuento que el Ministerio este año ha estado haciendo un trabajo muy bonito por los territorios, entonces nos enteramos por el mismo Ministerio que estuvo aquí en nuestra región haciendo un diagnóstico de todo el ecosistema de innovación y participamos. Y ya al participar, pues, salimos beneficiadas, escogieron 10 empresas de la categoría Espectotec de todo el país y de acá en nuestra región, pues, salimos beneficiadas. ¿Cómo se han fortalecido? Bueno, listo. La convocatoria lo que permite es fortalecer los productos que ya tenemos desarrollados. Entonces, vamos a fortalecer el producto Mi Alcaldía y lo que vamos a hacer es implementarle tecnologías emergentes al producto que permita, por ejemplo, un chatbot para la atención al ciudadano, para la atención al funcionario, que se pueda hacer reconocimiento óptico de caracteres de las PQRS que están llegando a las entidades, que se pueda hacer análisis de datos para que las entidades puedan hacer una toma de decisiones basadas en datos. Pues, muchísimas gracias, qué ciudad tan bonita, de verdad nos sentimos como en casa. Popayán, espectacular. Muchos éxitos con la empresa, muchos éxitos y saludos a todos los compañeros que además han sido muy amables en este día. Muchas gracias por la invitación y por aquí, bienvenidos a Popayán. Popayán, además de ser bonita, tiene un ecosistema de innovación y productos de tecnología buenísimos. Entonces, los invitamos a que conozcan a Popayán y que conozcan los productos de nuestra región. Y eso desde el Ministerio TIC nos encanta. Esto es Potencia Tu Vida, Potencia Digital. Chao, chao. Desde el Ministerio TIC queremos invitarlos a la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2024. Nos vemos en televisión para conocer sobre conectividad, innovación, educación digital e inteligencia artificial. En la Rendición de Cuentas sigan el numeral Mintic Rinde Cuentas 2024. Y recuerden, la cita es el 21 de noviembre a las 6 pm en los canales oficiales del Ministerio TIC y el canal institucional. ¡Los esperamos! Nuestro ministro Mauricio Liscano visitó esta semana el Centro de Respuesta Ante Incidentes Cibernéticos Viasobancarias para compartir los avances en ciberseguridad que fortalecen los ecosistemas digitales del sector financiero colombiano. Uno de los propósitos más importantes del gobierno es la ciberseguridad. Si queremos tener una transformación digital y que la gente confíe en lo digital, significa que tenemos que tener un entorno digital. Y lo que logra eso es la ciberseguridad. Por eso hoy estamos aquí en Azobancaria, en el CECIR, que es el Centro de Operaciones de Inteligencia contra la Ciberseguridad, que es uno de los más avanzados de América Latina y uno de los ejemplos sectoriales de Colombia. No tenemos muchos, pero este es uno de los ejemplos más importantes. Lo queremos potencializar haciendo alianzas con los CECIR sectoriales y ver esto como un ejemplo que podamos replicar en otros sectores de la economía. Ya hay uno que tiene la registraduría, está este que tiene los bancos Azobancaria, pero quisiéramos ver otras industrias que ingresen en tener CECIR, es decir, unidades de inteligencia contra la seguridad. Por eso hoy felicitamos Azobancaria. Creo que este es un realmente aporte muy importante al país. Una cifra que me quedó sonando y con esto termino, tenemos 20 mil millones de ataques, muchos de ellos a los bancos, pero solo en Colombia dos han sido exitosos. Bajar de 20 mil millones a dos demuestra nuestras capacidades cuando hay otros países que tienen muchos más hechos que se han hecho realidad. Entonces, felicitaciones Azobancaria y vamos a trabajar de la mano con ellos para proteger nuestras infraestructuras críticas y para expander cada vez más todas estas capacidades que ha construido Azobancaria. Y yo quiero destacar cómo la estrategia de potencia, de inteligencia artificial, uno, y dos, la formación de más colombianos en estas competencias ha sido fundamental para que hoy el de Colombia en el sector financiero sea un referente a nivel latinoamericano. Pero lo que sí estamos seguros es que esta comunicación y esta cooperación permanente va a ser fundamental para que sigamos promoviendo este bien público, una Colombia cada vez más diversa. Es para mí un honor presentarle la historia de Sara Aymena, la participante más joven del programa de inmersión de la NASA, una meta alcanzada gracias a sus proyectos STEM y el apoyo del Ministerio TIC a través del concurso Experticos. Llaman a mi mamá a decirle que no, que yo había pasado y eso, yo no sabía nada, porque no me podía contar, porque la noticia me la iban a dar después y mi mamá era llore, 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 pero mamá, ¿qué pasa? Y no, que no, que esto, que lo otro, mejor dicho, un cuento totalmente distinto. Y no me dijo mi mamá Sara que se explotaba, yo creo, esa semana. Y Sara Aymena se impactó en su manera de hablar, en su manera de decir las cosas, en esa pasión con la que ella habla de la tecnología, todo lo que logró el año pasado. Yo veo muy orgullosa de ella, demasiado orgulloso, porque pues de pronto yo no le demuestro mucho, pero yo internamente me siento emocionado. ¿Por qué? Porque me llena mucho orgullo, porque yo veo que a tan corte ya está logrando cosas muy bonitas. Se inscribió el último día de la convocatoria y cuando llaman como a la semana, mira que es que Sara Ay pasó la primer filtro. Yo pasé a una entrevista actitudinal, que mejor dicho, cuando me dijeron pasase la entrevista actitudinal, esa era la casa con un griterío, una lloradera, mejor dicho. Cada pasera era una llorada. Pasó una semana, llama la tercera llamada. Mire, que prepárense, que es que la niña pasó al tercer filtro, que ya es la reunión con la familia. Y nos agarran la pregunta y una de las preguntas que nos hace la psicóloga, la Fundación Chises. Bueno, y si Sara Ay queda dentro del programa, ¿ustedes la dejan viajársela? Entonces, la respuesta a mi abuelo, yo creo que una de las partes que empezó a girar esa llave, yo no estoy criando un pollo amarrado en la parte de la cama, yo estoy criando un águila que huele alto. Yo veo para qué quiero a mi hija aquí, cuando las experiencias están allá. Pude conocer a un astronauta real, entendí un poco más sobre misiones como Apolo 13, Artemis, vi que las cohetes tenían tres fases, aprendí mucho, conocí mucho, me recorrí todo el Space Center. Las iniciativas las tenía altas, las tenía aquí, ellos me las dejaron a un nivel más superior. Fue una experiencia inolvidable. Como mamá, pues siempre he estado ahí para apoyarla, sobre todo que me fui dando cuenta del gran interés que tiene ella por la tecnología desde muy pequeña. Gracias a las tablets del Ministerio de las TIC, siempre me consideraba una niña muy curiosa. Y en la tablet yo buscaba que para hacer un robot, empecé con programas como Microbit, a mirar, a hacer, y era algo que me gustaba mucho, entonces creo que de ahí empezó esa chispita por la tecnología que ya tenía encendida, y luego ya fue más como un fogonazo. Le entregaron una tablet de las que da el Ministerio de las TIC, que las tienen casi todos los colegios públicos del país, y esta niña llegó ese día, ¡mamá! Eso salió del colegio, y ella nos dijo buenas tardes, buenos días. Yo recibí en el día, ¡mamá, mamá, mamá! Mira que hoy tuve en mis manos una tablet, ¡mamá! La tablet es así de grande, y tiene unos juegos interactivos, y uno le pregunta a los muñequitos, y los muñequitos le responden a uno, ¡mamá, eso es muy chévere! Y yo le decía a la profesora que cómo hicieron para montar esos muñequitos ahí, y entonces ahí fue donde ella empezó, y yo me di cuenta y le dije, ¡mamita! Como le he enseñado siempre, el internet no es solamente para ver muñequitos, para ver películas, sino también para investigar. Gracias a tanto el computador como mi cable, me meto mucho a programas donde puedo diseñar en 3D, me gusta mucho el diseño gráfico, puedo diseñar en 3D, me gusta mucho, que programar un robot, por ejemplo, el año pasado con el concurso, que me enseñaron a programar, que a poner la temperatura, que esto, que lo otro fue muy chévere eso. Se metió en un concurso del año pasado, de la tecnología, y le colaboramos, ella decía, su proyecto, papá, yo quiero hacer esto, ¿quieres? Hágale, y nosotros estamos ahí con ella, y ella motivaba a los otros chinos, ella prácticamente era la que le tocaba guiar el proyecto. Bueno, ese proyecto estaba ambientado, porque en nuestros salones de clase, hacía demasiado calor, entonces, lo que nosotros implementamos, fue que gracias a la micro, vamos a tener un ventilador, pero si a prender, depende a la temperatura, digamos, si uno lo programaba, para que hicieran más de 20 grados, el ventilador empezaba a funcionar solo, porque, ¿qué queríamos? Que los niños no empezaran a prender, y apagar el ventilador, y que se dañara, se sobrecalentara, como un ventilador normal, sino que lo que queríamos, era ahorrar energía, pero también tener un ambiente más, óptimo, y con menos calor. Hay muchas cosas aquí, que encontramos a través del Ministerio de las TIC, nada más ahorita los cursos, que los niños desde pequeños, hasta yo, que tengo 48 años de edad, estoy aprendiendo de esos cursos, y tengo un grupo de amigas llamaduras, que estamos aprendiendo a manejar mejor la tecnología. Como decía mi mamá, el celular no es para jugar, el celular es para aprovecharlo, para aprender de él, y para darle un buen uso. No desaprovechen las oportunidades, como las que son del Ministerio de las TIC, experticos, los de Steam, no las desaprovechen, y aprovechen las herramientas tecnológicas que les den, úsenlas bien, aprendan mucho de ellas, y nada, ese es el mensaje. Como estrategia de crecimiento del programa Mujeres TIC para el Cambio, visitamos a las mujeres privadas de la libertad, llevando formación en habilidades digitales para que puedan acceder a oportunidades laborales. Gracias por regalarnos este momento tan especial. Estar aquí privados de la libertad no sea una pérdida de tiempo, sino que sirva para mejorar y cambiar las cosas para cuando ustedes puedan tener la oportunidad de salir afuera. Por eso desde el Ministerio de las TIC, desde el Gobierno del Cambio, estamos haciendo este proyecto que es de formación en tecnología. Estamos avanzando en una ruta, en una estrategia que busca que más de 200 mujeres de este centro del Buen Pastor, puedan acceder a esa formación en habilidades digitales para contribuir al cierre de la brecha. Lo que queremos hacer fundamentalmente es darles formación digital, formación en habilidades digitales. Soy una de las primeras pioneras en este proyecto. Yo escogí Marketing Digital y Mujeres en la Transformación Digital. Siento que voy a poder capacitarme para llevarlos ya a una plataforma digital, llevarlo a las redes sociales. Para que nos podamos resocializar y podamos ser nuevas personas cuando salgamos a la calle y no volver a cometer el mismo rol. Este conocimiento yo lo quisiera aplicar ya cuando esté en otro lugar, como puede ser para montar una empresa o como para mi vida diaria, si es como para un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento. Tenemos cursos desde aprender a aprender un computador, hasta aprender a hacer lo más básico, hasta tener cosas de inteligencia artificial. Y podemos arrancar desde ahí. Empiezo con Marketing. La verdad lo quiero hacer todos. gestión de proyectos y herramientas digitales para la empleabilidad. Lo que hoy está pasando acá es muy importante y las invito a que aprovechen esta primera oportunidad que van a tener aquí adentro de la cárcel para que cuando salgan la aprovechen y sea una gran segunda oportunidad. Y que siempre pensemos significarlas a ustedes y cada día resocializar a través de las actividades que impacten a sus días. Tengo muchas expectativas acerca de este curso. Siento realmente que va a ser una gran oportunidad que me va a permitir de pronto llevar a otro nivel mis proyectos, mis negocios, mis ideas. Entonces el mensaje que les queremos dar es estar en nuestro corazón y si juntos todos, ustedes y nosotros, gobierno, fundaciones, aliados, pero sobre todo ustedes, ponemos de nuestra parte, yo creo que vamos a hacer algo mucho mejor, mucho más chévere y mucho más importante. Historia de Transformación Ministerio TIC Anteriormente en Colombia no contábamos con plataformas de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario. Con esta innovación, que gracias al Ministerio TIC podemos potenciar soluciones tecnológicas como esta para el beneficio del sector agropecuario. El Ministerio TIC está invirtiendo 2 millones de pesos para potenciar los sectores productivos. Estos son resultados que cambian vidas. Ministerio TIC Ahora saquen papel y lápiz porque nuestro historiador hoy nos cuenta cómo pasamos a ser el Ministerio de Comunicaciones y la llegada de las tecnologías del siglo XX a nuestro país. Hoy seguimos con nuestras lecciones de historia. Empezamos en 1945 cuando el presidente Lleras Camargo inaugura el edificio Manuel Murillo Toro como sede oficial del Ministerio. La era de la nacionalización se afianza con la creación de Telecom en 1946 quien controlaba la telefonía, la telegrafía y la infraestructura de las comunicaciones en todo el país. En 1948 un sacerdote quería apostarle a la educación rural por medio de la radio fundando la emisora cultural campesina Radio Zutatenza. Las familias campesinas recibieron radioreceptores para sintonizar las clases. El 2 de febrero de 1953 se establece el Ministerio de Comunicaciones y un año después comienza la televisión. Pero de esa historia ya hablamos. La pueden revivir escaneando este código QR. En 1955 se publica el directorio telefónico que contenía los números de las personas, los negocios y las instituciones. Un año después ya se transmitían por radio los reportes de la vuelta a Colombia y los habitantes de las poblaciones y veredas salían a apoyar a los ciclistas. En 1961 se instalan los primeros teléfonos públicos que funcionaban insertando una moneda. Para 1963 nacen Inrevisión y AdPostal. Junto a Telecom hasta los años 90 el servicio postal y las telecomunicaciones del país estuvieron en manos de las tres entidades. En 1965 el país se une a IntelSat una red satelital integrada por 14 países. Cinco años después oficialmente se inician las telecomunicaciones con la estación de Chocontá. En 1976 Telecom e Inrevisión crean audiovisuales. La productora y programadora de televisión del Estado se amplía la cobertura de la red troncal de microondas y en 1978 nace Focine. Llegando a enero de 1984 se inicia la reglamentación del correo electrónico en Colombia dando paso al ingreso progresivo de operadores privados a través de licitaciones de nuevas tecnologías como las redes de transmisión de datos por fibra óptica o la televisión por cable. Para diciembre de 1989 el gobierno termina el control estatal sobre las comunicaciones. Entonces la ola de reorganización estatal comienza en los años 90 y termina en la primera década del siglo XX. Adpostal se convirtió en 472 Inrevisión en RTBC y Focine en Proimágenes. Telecom se disuelven en empresas privadas que se harían responsables de la telefonía fija y celular y también del servicio de internet. La primera señal llegó desde Estados Unidos un 4 de junio de 1994 a los cerros de Suba y pasaba por una de las torres más altas de Bogotá. Por hoy nos quedamos en este punto de la historia. nos vemos a la próxima para conocer nuestra entrada a la era digital. En la ciudad de Cali graduamos a los participantes del bootcamp Potencia Gobierno Digital para seguir convirtiendo a los territorios del país en modelos de innovación y liderazgo público gracias al uso de datos e inteligencia artificial. La generación de competencias para el uso de las TIC en la administración pública es indispensable para el futuro digital de Colombia. Contar con servidores públicos capacitados nos ayudará a enfrentar los retos de la transformación pública digital al permitirles liderar proyectos de tecnología en sus entidades que se traducen en la prestación de mejores servicios a la ciudadanía. Veo entusiasmo ganas de aprender compromisos de todos y cada uno de los alcaldes de los líderes TIC en el largo ancho del territorio en Colombia para convertirse en agente de cambio en sus entidades de la mano de la tecnología de la mano del ministerio que los seguirá acompañando a todos y cada uno de ellos en esta ardua tarea. Esta es la apuesta del ministerio TIC con el programa de alta gerencia pública TIC y sus bootcamps Potencia tu gobierno digital. Tras cuatro encuentros en Villavicencio, Pereira, Santa Marta y Cali, el ministerio ha abierto el camino para hacer de Colombia una potencia digital partiendo de sus entidades públicas. Estos temas del ministerio de las TIC para nosotros como mandatarios nos ayudan muchísimo y nos dan muchas herramientas para que nosotros desde nuestro territorio podamos traer tecnología a nuestra gente y lograr también mucho bienestar para nuestra comunidad tanto de la parte rural como urbana. Es importante seguir apostando a estos proyectos es importante que el ministerio siga llegando a estos territorios donde la conectividad hoy en día no funciona de la manera adecuada. con los bootcamp potencia gobierno digital el ministerio TIC se ha concentrado en fortalecer las competencias técnicas y las habilidades estratégicas de los gobernadores alcaldes y líderes TIC de todo el territorio nacional. Hoy me graduo del diplomado de alta gerencia pública TIC y eso me hace sentir muy orgullosa agradezco al ministerio TIC con estos conocimientos seguiremos abanderando la implementación de la tecnología en nuestras entidades permitiendo que el país sea un país cada vez más digital y más conectado. Estos bootcamp evidencian que hay lugar para que los territorios los escuchemos desde MINTIC y ellos conozcan lo que hacemos desde el ministerio sus necesidades sus inquietudes y aspiraciones de los alcaldes gobernadores y líderes TIC. Bajo la mirada de estas esculturas que mantiene viva la memoria de los habitantes del centro de Bogotá termina esta ruta tecnológica por las regiones. Escanea el código QR para revivir todas nuestras historias y conéctate los jueves a las retransmisiones por Facebook. Sigue escuchando nuestros podcasts y visita las redes sociales del ministerio TIC porque la transformación digital de Colombia continúa en Potencia tu vida Potencia Digital. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!